. Rocío Cruzet, modelo internacional y enamorada, ¿ha conseguido su objetivo?. . Rocío Cruzet, 23 años, hija de los periodistas Carlos Herrera, 60, y Marilón Montero, 52, siempre ha luchado por conseguir sus sueños. . Desde que terminase sus estudios en el exclusivo Colegio San Francisco de Paula de Sevilla, la joven tenía claros sus proyectos profesionales a corto plazo. Para disgusto de su progenitor, Rocío quería ser modelo. . Sus ideales tozudos chocaban frontalmente con los deseos de su padre, con quien finalmente llegó a un pacto, podía lanzarse al universo de la moda siempre que no dejase de lado su formación académica en la universidad. . . Estudiante de último curso de administración y dirección de empresas en el CEU San Pablo de Madrid, Rocío, como futura empresaria, sabe que una persona física puede ser llegar a ser su propia compañía. . Su visión empresarial unida a las ganas de desvincularse de sus apellidos para alcanzar sus metas por sí misma hizo que construyese, desde el principio, su propia identidad. . Siempre ha tenido claro que no quería explotar sus rimbombantes apellidos o su privilegiada posición para hacerse un hueco en el complicado sector del que hoy forma parte. . . Para ello eligió el segundo, y desconocido, apellido de su padre, Cruset. . . ¿Objetivo conseguido? Visto lo visto, todo apunta a que sí. . . Rocío Cruset, modelo internacional. . Desde que en 2015 arrancase su carrera oficialmente, la sevillana ha estado viviendo a caballo entre una ciudad del mundo y su correspondiente antípoda. . Su profesión la llevó a instalar su residencia habitual durante un tiempo en Sudáfrica, Londres, Milán, Nueva York o Los Ángeles, California. . Al igual que otras feles nacionales como Lucía Rivera, 19, o Georgina Rodríguez, 24, Rocío está vinculada a la agencia Uno Models en España. . Para sus proyectos globales, su imagen la gestiona InModels. . . Con apenas tres años de trayectoria en el Fashion World, en su currículo ya constan relevantes pasarelas como Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, 080 Barcelona o el ya tradicional desfile de Women's Secret, homenaje Patreon inimitable Victoria's Secret Fashion Show. . . Además, puede presumir de haber sido portada de revistas como Glamour, Cosmopolitan o Women's Health. . . Rocío Cruset, más enamorada que nunca. . El verano de 2016 fue sumamente importante para Cruset. . En aquel momento rompía definitivamente su relación con Jaime Soto, 24, hijo del cantante José Manuel Soto, 57, y primo hermano de Lourdes Montes, 34. . La ilusión por el modelo Juan Betancourt, 27, se hacía una realidad incontrolable para ella, sin embargo, por evitar heridos y observando entonces su agenda de trabajos fuera de España prefirió dar la callada por respuesta. . Sus proyectos profesionales, a los que siempre ha dado prioridad, hacían que tanto Juan Cobaya viviese en una relación a distancia y por tanto, por falta de pruebas gráficas pactaron negar una historia que se sabía más que evidente. . . En estos días, con su relación más que afianzada, Rocío y Juan han hecho un ocioso hueco y han puesto rumbo a Sevilla para disfrutar de la tradicional feria de abril. . Tarde de todos, coche de caballos y una caseta de apellido, ahora sí, herrera donde hemos podido a través de sus ojos que los dos hombres de su vida, con permiso de su hermano Alberto, 25, Alcadora, se llevan a la perfección. . En su última entrevista, Rocío Krusek bromeaba sobre la forma en la que su padre conoció a su novio, mientras yo le enseñaba la casa hizo que Juan fuese dando palmas todo el rato para asegurarse de dónde tenía las manos. . Además, dibujó un perfil propio en el que comentaba que físicamente me parezco a mi padre. . Está clarísimo. Si mi padre se pone una peluca somos iguales. El carácter igual si es de mi madre, el navarro. . Pero la guasa y la gracia es de mi padre. . Famosa antes de nacer y orgullosa de sus progenitores, Rocío ha logrado reinventarse y conseguir ser una pieza más dentro del imponente engranaje que conforma el mundo de la moda internacional. . Si a esto le sumamos el éxito en lo personal, podemos afirmar que Krusek, como haya decidió apellidarse, se encuentra en el momento más dulce, ilusionante y completo de su vida. . 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 ¡Gracias!